El músico mexicano Saúl Hernández, reconocido por ser el líder de la banda de rock nacional Caifanes, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del tema El Retorno en redes sociales. La canción gira en torno al aislamiento impuesto por la pandemia y lo rápido que se pasa la vida. Asimismo, invita a no rendirse, pese a los malos momentos y saber esperar por los buenos. Durante el audiovisual aparece el compositor en un rincón de su patio, mientras toca la guitarra y canta el tema. De igual modo, el clip muestra a Tomás de la Ciudad de México completamente despoblada.